los mapas, fue hermoso, yo tenía 50 mapas pero como lo hiciste para luego pagar la renta yo tenía 50 mapas y yo dije, con que venda 10 ya recupero el dinero de Martín y le pago a la señora costaba mil pesos cada mapa no, 500 pesos, 499 costaba en ese momento entonces 5 mil pesos era lo que tú tienes que pagar no, la renta era 12 mil creo y luego bueno, es un decir, si yo tenía 50 mapas tenía que venderlos para pagar la renta y ya, pero bueno, obviamente lo publiqué hoy, le puse publicidad y estuve así viendo el Google Analytics todo el día a ver a qué hora entraba alguien a la página refresh, refresh, refresh ni madres vendimos, hasta que lo publiqué en mi Facebook personal y ya ahí un par de personas se interesaron y uno, David, al que le mentí le dije que era el cliente número 20 fue el primer cliente de Rascamapas y ya él me compró, y a partir de ahí como que la publicidad empezó a jalar ¿sigues teniendo contacto con el primer cliente? sí, ya le dije la verdad, le dije que le engañé qué buena onda y ya luego, de pronto a la chica hasta que te digo que tiene muchos gatos Plaqueta, Tamara de Anda ¿la conoces o no? la he escuchado sí, 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 Plaqueta le dije, oye, qué onda, tengo esto te lo mando y me ayudas a hacer una historia en tu Instagram era la única influencer que conocía en ese momento y Tamara, que es súper buena pero me dijo, sí, sí, sí entonces le mandé el mapa, lo publicó y ya de ahí o sea, Chilango nos contactó Shark Tank empezamos a vender tenemos una bitácora de museos de la Ciudad de México a mí me gusta mucho la Ciudad de México de hecho es hermosa tengo aquí todas las líneas del metro las líneas del metro por favor, la conozco perfecto primero salió ese mapa de municipios luego hice este que es el que te voy a regalar y que espero que la próxima vez que venga a tu casa esté marcado y rascado va a ser así va a ser así ya sabes que valoro mucho este tipo de cosas este es el mapa rascable del mundo obviamente aplauso y quiero agradecer este es el rascamapas del mundo este es el segundo diseño que sacamos este fue el porque mucha gente me decía no tienes el mapamunde y yo, bueno, pues lo hago y México no está dividido en estados para que compres el de estados ok ya luego sacamos justo ese México dividido en estados todas las zonas arqueológicas de México el de pueblos mágicos que ese es el que más se vende o sea, este lo puedes rascar sí, claro a ver, ¿qué tengo que hacer? no, no lo rasces, te mato no, 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 te voy a dar la plumilla esta es la con la que se rasca con la que es una plumilla de guitarra metálica no la vayas a rascar en esta pared, por favor no, es una riesta en una pared lisa pero a ver, ¿qué tengo que hacer? entonces tengo que marcar si lo enmarcas sin cristal sin cristal o con esos cristales que se levantan e ir rascando ajá, y vas rascando los países que has visitado y la bandera de abajo wow, muchas gracias gracias qué bonito proyecto no le pasa nada ahí está, suelta perfecto dejamos acá este es el mapa y te digo sacamos todos esos mapas y yo como siempre me ha gustado viajar siempre ves que vas a un museo loquito de aquí no, no te preocupes ahí, no pasa nada cada producto tiene una plumilla distinta con un diseño diferente esta es la del mapa del mundo y te preocupes y te preocupes y te preocupes